Música Quien como tu sabe vibrar cuando se enfrenta a la piel Muere de amor para volver a nacer Llena de patria el corazón Y deja fuera ese rumbo de soledad Llevo tu infión del fuego solo con su mirada Llega a mis largos y se quiere quedar Y vuelve inmensa la pasión Y de la vida a los sueños quiero estar Llevo tu amor Llena mi alma de una deuda Llevo tu amor Y es mi sasuave, un tiempo y nadie como tú De que te aguardo a tu amor Quien como tu miedo brilla en el cielo cuando va a anochecer Y un perfume más me agarro mi sed Y cuando creo enloquecer Y ese tormento se transforma en mi placer Llevo tu amor Llena mi alma de una deuda Llevo tu amor Y es mi sasuave y también es el mar Es un abrazo sin final Porque hay nadie como tú En quien me puedo enamorar Llevo tu amor Gracias